Un buen día para todos nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, recordando quiénes somos, hijos de Dios. Y la palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero que sepas que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, hermosos, llenos de autoridad. No tengas temor, toda potestad y autoridad nos ha sido dada. Cuando tú abres la boca y proclamas y cancelas toda obra del inframundo, el infierno tiembla. Por eso levántate en este día como hijo de Dios, como hija de Dios, y proclama que la sangre de Cristo nos cubre y testifica por nosotros contra toda obra del enemigo. Romanos 8, 16 dice, El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerda que el Espíritu nos da testimonio, recordándonos que tenemos un llamado grande, que el Señor nos escogió desde antes de la fundación de los tiempos, que nuestra lucha es poderosa espiritual, que la aflicción en la carne se siente, pero que en el Espíritu nos levantamos como poderosos guerreros contra las fuerzas del mal. Por eso este día te invito para que oremos con toda autoridad y todo obstáculo que hay en tu camino y todo lo que se está oponiendo lo vamos a derribar. En el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, levantamos nuestras manos hacia el cielo, recordando que la sangre de Cristo nos cubre. Hoy declaramos que la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, es un vallado de protección alrededor de nuestras vidas y que el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Por eso hoy en la autoridad que se nos ha dado, quitamos todo obstáculo del camino, toda oposición, toda obra del inframundo que se ha levantado contra nuestras vidas, todo obstáculo en el camino ahora mismo es quitado, lo quitamos, lo derribamos, porque se nos ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, retrocede muerte, enfermedad, divorcio, drogadicción, retrocedan ahora mismo, no tienen poder ni autoridad sobre nosotros, somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz martes.